Vale, perdonad chicos que me han interrumpido y vamos a tener que hacer este capítulo en dos partes Y eso en dos vídeos distintos porque si lo edito se corrompe el audio y los junto, así que... En fin, mi maestro de armas, Joran Mormont, ha expresado su deseo de casarse Y ha pedido permiso para encontrar una pareja adecuada Vamos a buscarle a alguien adecuado a nosotros, ¿por qué no? Se ha muerto la tera Glover a los 26 años de edad, pobrecita Vale, pues... ¿qué te parece la señora de senda negra? Vale, hay tropas aquí de Merin Pero estamos en las mismas, vienen unos tíos de fura que ni pinches ni cortes Y si no se ha ido, Joran Mormont, no me jodas Cada buen... De hecho, Joran Mormont no lo habíamos nombrado, probablemente Pues sí que lo habíamos nombrado comandante, creo que sí Nos hemos quedado sin Joran Mormont, tío, soy más tonto que las piedras Uff, pues esto es problemático Es que de hecho, en un momento busco casarse, pero bueno Pongan los personajes, es inevitable que lo hagan, ¿no? En fin Vale, esta cae ya Con esta espero que ya 100%, sí señor Venga Sí Reina de Nerys de la Tormenta Ha usurpado el título de Castillo de Piramide, Rosa de Magistrado y Darki de Malkai Vale, vale, vale Reina de Merin Finalmente he tomado el control de la última gran ciudad esclavista Merin ha caído y el gobierno de la Gran Piramide Sin embargo, mientras aprendo a gobernar, mis dragones han crecido rápidamente y se han convertido en salvajes Amenazando los alimentos de mi pueblo Los he encerrado Pero mis inmaculados no lograron capturar a Dragón y ha escapado Algunas de las antiguas familias de esclavistas han creado un grupo Los hijos de la Arpía, que ataca a mi pueblo al que es la noche Antes de pintar los muros en la ciudad con advertencias escritas con sangre Amenazando a todo aquel que me sirve Muchas ciudades esclavistas se han aliado con Yunkai Y han jurado que me matarían Muchas compañeras mercenarias manchan con ellos en dirección a Astapor para deshacer mi trabajo Aprenderé, ganamos 500 de oro y lanzamos una invasión a Astapor Vale Bien, ahí tenemos posesiones erróneas Aquí, en el paso de Kizai Vamos a crear vasallos Vamos a poner la capital del Merín Y aquí habrá que crear vasallos también Villa de Merín, efectivamente Vale Pues ahí estaríamos Perfecto, ya tenemos nuestro primer reino Voy a aprovechar para guardar la partida Que ahora sí que me dejará Normalmente si no tienes territorio no te deja Vale, pero bueno Ahora debería O al menos este que tenemos lo de Astapor En fin Podemos crear el gran señor y el paso de Kizai Vale Vamos a dejar la velocidad ahora sí Pudrete Vamos a crearlo Y qué hacemos Nos lo quedamos nosotros Sí ¿Por qué no? Vale Y hasta que se recupera en estos terrenos Va a pasar un tiempo Así que no hay problema Vale, guardaespaldas A cero Mismamente Vale Y vamos a Llamar un hombre para el juicio ¿Por qué no? Bueno Vamos a pedir un rescate para todos Así sacamos algo de dinero Y el foco era con el Merín Y podemos construir algo Un pueblo del castillo Aunque sea Tampoco tenemos tantos territorios Quiero decir No está mal Pero Ahora cuántas tropas levantamos en potencia Mil En serio Bueno Tenemos ya bastantes sacados ¿No? Aenis ha llegado a tu corte Este que es Un Targaryen también El Tobaliri Bueno Entonces tenemos que invadir a Astapor Otra vez Creo que lo haremos por evento Pero bueno De momento paciencia Ya digo que se va a Se va a liar una guerra Bastante gordo De historias que vamos a tener que hacer Vamos a hacer justicia Para este hombre Ha convocado un campeón Sí Juicio por combate Como siempre Prendal Tiene 7 de marcial Vale Pues podría ser Barth and Selmy Porque no sigue con nosotros Es lo que no entiendo Ognos Majero O Belguas Venga Belguas El juguete Me voy a hacer un paso al frente Yo combatiré por vos Majestad Y lo pasa por el filo de la espada Los dios Han tomado su decisión El prisionero Es culpable Que castigo Que se pone en el calabozo Ejecutarlo O Ahora esto es un ciliario Vamos a ejecutarlo Y le cortaremos la cabeza No nos da la opción De hacerlo nosotros mismos Como sí que pasa con Jon por ejemplo Pero bueno Vale Se han baseizado Unos Dos rakis Parece Podemos invadir A los dos rakis No es tontería Pero esto ya sería Muy tocho Muy tocho Muy tocho Algo Sí, sí Es bastante Grande este Kalasar Brain Kalasar Declad Haske Bueno Vale Se acerca el invierno Entonces Podemos gastar el dinero aquí Puedo ahorrarlo Para colonizar Para colonizar Zonas que no No existan Por ejemplo Estas ruinas Pero nos han declarado Una guerra De esclavización Basar de tocha Que lideran Los de Junkai Así que vamos A tratar de aplastarles Y vosotros aquí O sea Esto es la capital Al fin y al cabo Me gustaría tener Más comandantes La verdad Pero bueno Y luego Una duda Que tengo Y que os lo quiero plantear Es Si tener O no tener Hijos Vale Porque históricamente No pasó Ostras Aquí Igual nos petan Sí, sé que nos van a petar No, no nos petan Pero por poco Vale Pero vamos a juntar El ejército Igualmente Porque no me fíen Guerra de los esclavistas Tras haber masacrado A los hombres libres De Astapor Los ejércitos de Junkai Han llegado a estar La muralla de la doquines De Merin Apoyados por las legiones De Nogis Y otras ciudades esclavistas Solo los cizarenos Han respondido A nuestra llamada de auxilio Pero los segundos hijos Nos han traicionado Creía que su capitán Era un aliado Me equivoqué Y pronto serviría De alimento a mis dragones Charo ha venido Desde Karp Para suplicarme Que deje la bahía De esclavos Por los trece barcos Que me ofrece Tal vez sea el momento De abandonar La villa de los esclavos Trinta recuperará Su unidad Bajo otro rey Y si no actúo rápidamente Yo no podré dejar A mis hijos morir Debo regresar a casa O perdonar Junkai una vez No cometeré Dos veces El mismo error Hace esta decisión La más adecuada Ganamos aquí Y no me fío De volver a tener Las tropas separadas Durante más tiempo Podemos matar A unos niños Y convertirlos en despiadados Pero yo no quiero ser despiadado Prefiero perder prestigio Que matar niños Estos son de Lidia El hijo del sol Otro liberto murió esta noche Los hijos de la arpía Golpearon de nuevo Estos malnacidos Van a destruir mi ejército Hombre a hombre Si esto continúa Ni los rehenes que tomé Los detienen Una sacerdotisa de Merín Ha ideado un plan Para poner fin A estos asesinatos Ella me ha instado A casarme Con un noble Para que vuelva a la paz Parece La más sabia De las decisiones Pero Darío es el que amo Hay algo en el improbable Se casó por el amor Y el rey no pagó el precio ¿Qué debo hacer? Pues nos casamos Con Prada La tierra de nadie Que esto Es lo que pasó Oficialmente Pero Nos tendría que dar La opción de casarnos Con un Dorniense Que igual ha debido morir A estas alturas Lo cual es raro Sí Debería haber un Dorniense Con el que se nos ofrece A casarnos ¿Vale? Que tenía Un acuerdo Desde hace muchos años De casarse con Con Daenerys Pero oficialmente No termina pasando Y lo acaba quemando Uno de los dragores De Daenerys No recuerdo cuál Pero bueno Nos casamos con este hombre Tampoco nos da más opción Lo cual Tampoco ha ayudado mucho Y esto Traía mucha paz A Merlin Lo cual Está muy bien Y sigue podiendo tener hijos Así que Cuidadito El juego comienza Mi marido Mi marido me trajo A la paz Con Yunkai Pero me he sido obligada A poner fin A mis garras Antiesclavistas Tal es el precio Pagar para proteger A mis hijos Y tomar lo que es mío En Occidente Estoy en las arenas De combate Donde se juegan Unos juegos De no era mi boda Mi marido Me presiona Para que pruebe Las langostas Con miel Sin embargo El baño de sangre Me ha cortado el apetito Durante toda la tarde La sangre fluye libremente Después de este horrible Espectáculo Estoy tentada De marcharme Pero en este preciso momento Estalla un terrible rugido Y una bestialada Aterrizó en el suelo Mi Drogon Todos intentan matarle Me niego No puedo dejar Que maten a mi hijo Bajo al fueso Me reconocerá Soy la sangre De dragón Ahora vamos a ser El rasgo Genete de dragón Y el rasgo Desaparecido ¿Vale? Kidaenerys Pues Básicamente Se iba al norte ¿Vale? Hemos domesticado El dragón Tenemos que seguir Combatiendo con la guerra En principio Vamos a pedir Ganar la guerra ¿Por qué no? Aquí me atacan Vamos a irnos Para arriba Porque no me interesa Esta Luchar En tan pocas proporciones El mar Drogon me ha llevado Hasta su guarida En el mar Dothraki Debo regresar Con mis hijos a Merit Siguiendo el curso De la corriente Intento regresar A pie a la ciudad Me siento tan enferma He visto sangre Con mis muslos Febriles Para ir al norte Tenéis que viajar Al sur Para llegar al oeste Debeis viajar al este Para adelantaros Tendréis que retroceder Y para tocar la luz Tendréis que pasar Bajo la sombra El mar Debe arder Ganamos más 70% De fertilidad Wow ¿Hay algún rasgo Que lo indique? Parece que no Que raro esto ¿No? Pues Danza de dragones Acababa aquí Con Daenerys En el norte En fin chicos Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Este es el capítulo 3 Ya Nos vemos en el próximo Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao chao Chau 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 Gracias.